El resultante de ese crisol de raza de nuestros abuelos y abuelos, de cuantas generaciones que han venido a abrir surco, a labrar la tierra, a industrializar. Y Argentina supo asimilar a todas esas colectividades que vinieron y sus hijos son argentinos, no son extranjeros. Entonces esa es la riqueza que tenemos en nuestro país, ese legado que tenemos de las distintas generaciones de colectividades que han venido a nuestro país y han construido esta argentinidad, esta tucumaneidad que nos da a nosotros una identidad y ese legado que debemos saber conservar, valorar, custodiar y también transmitir a nuestras generaciones venideras. Así que desde nuestra secretaría, que no solo el gobierno, sino también relaciones institucionales, articulando en conjunto con distintas áreas del gobierno, como en este caso el ente cultural y con instituciones como la organizadora, que es el Rotary Club Concepción, que ya por cuarta edición hace esta festividad, nos permite que a través de esta constancia podamos ir generando una continuidad en donde podamos valorar este legado del que hablábamos y también generar ese impacto desde lo cultural, desde lo turístico, porque esto también implica generar visitantes, no solamente de turismo interno, sino de otras provincias que puedan visitar nuestra ciudad de Concepción y nuestra provincia de Tucumán.